La señora Ana Kobayachi también se refirió a la gestión del doctor Bazán, acotando que existen irregularidades en su gestión y que se debería de rodear de gente capaz y no estar de escándalo en escándalo. Bueno, yo la verdad lamento, lamento la gestión del señor Bazán, porque es una gestión que está llena de escándalos. Se va de escándalos, soluciona un escándalo para meterse en otro escándalo, ¿no? Y yo creo que las gestiones no están hechas para estar en escándalos, sino las gestiones deben de ser para servir a toda una comunidad, ¿no? El problema es cuando la gestión, por ejemplo, en el tema de, creo que el primer escándalo fue cuando renunció su gerente municipal, el señor Núñez, si no me equivoco, ¿no? Se formó todo un escándalo, me dijeron, pero señor Ana, eso recién empieza la gestión, usted se ha apresurado en decir que la gestión está llena de escándalos. Lo bueno, dije, de repente me he equivocado, ¿no? Mil disculpas si me he equivocado. Pero después nos vamos a diciembre y nos damos con lo de las sonrisitas de Navidad, ¿no? Que renuncia el señor León diciendo que lamenta mucho haber contratado al señor Molina que sus shows son pésimos. Oye, discúlpame, pero un gerente o un subgerente o alguien, no necesariamente tiene que ser gerente, sino la persona quien está trabajando en una gestión, en una gestión pública, tiene que tener todos los cuidados. Porque no es plata de ellos, no es dinero de ellos, es dinero de todo un pueblo. Todos contribuimos, todos pagamos nuestros impuestos para que ese dinero sea devuelto de la mejor forma posible. Finalmente añadió que el alcalde es el que debe encabezar las investigaciones ante tantas irregularidades que se vienen dando durante su gestión. Claro, yo lamento más bien las declaraciones del señor Bazán. El señor Bazán dice, yo no soy el gerente municipal. En una de las sesiones vi luego en un programa televisivo que Jesús decía que, bueno, yo no soy el alcalde, para eso existe gerencia. No señor, él está totalmente equivocado. Él es la máxima autoridad de la municipalidad y como máxima autoridad tiene la máxima responsabilidad. Tendría que formarse una comisión, en todo caso, de sesión de consejo para que se investigue. Lógico, lógico, de todas maneras, ¿no? De todas maneras pienso yo que tiene que haber una investigación en ese caso, ¿no?